vicepresidente del PRD. Doctor Guido Gómez Mazara, es cierto que en el día de ayer usted estuvo, digamos, intentando una mediación, una salida negociada a este conflicto. Primero, buenos días a todos y a todas. Gracias. Siempre es un placer. Y a don Fulgencio, si todavía está en la cabina, que el mismo cariño de siempre, el mismo afecto. Salió ya a hacer quórum en el Coliseo. Sí, sobre todo por relaciones de muchos años que tiene con mi familia. Miren, la verdad es que yo quiero respetar todos los mecanismos institucionales sin ánimo de ser indiscreto, porque yo tengo la mejor de las intenciones de seguir actuando junto a un grupo de compañeros y compañeras con todo el esfuerzo posible para llegar a puntos de entendimiento que como un partido democrático no podemos estar todos de acuerdo sobre todo, pero sobre temas básicos debemos estar de acuerdo. Lo que debo decir es que el sector no coincidente con el compañero Miguel Vargas de forma institucional, oficial, legitimado, no porque nadie anduvo por detrás, autorizó a unos compañeros en los que yo estoy. ¿Por qué se hizo? Porque mediaciones anteriores no habían sido lo suficientemente efectivas producto de que algunos de sus miembros eran invalidados, con razón o sin ellas. Pero como aquello de que la efectividad del mensaje depende del mensaje, si había actores dentro del partido, que nosotros lo queremos mucho, pero eran parte del conflicto que siempre ha estado en el Tribunal Superior Electoral, era impropio que fuesen los voceros de una aproximación. Entonces determinamos que los que no estamos envueltos en el conflicto, si hiciéramos ese ejercicio de conversación. ¿Quiénes estaban ahí? Porque quiero ser preciso. Tony Peña Guava, que no tengo que dar credenciales de Tony, ¿no es la...? Rafael Santos, que no tengo que dar credenciales de Rafael Santos. También. Eligio Jaques Cruz. Señor. Estuvo ahí. Ángel de la Cruz. Sí. Y se consultó a don César Sánchez, que no tengo que decir quién es César Sánchez, ¿no es la...? Ni con qué sector ha participado. ¿Por qué se me convoca a mí? Se me convoca para que lea todas las propuestas de aproximación. Se leen, se comparten. Quiero precisar algo. En ningún momento, y bajo ninguna circunstancia, ni Tony, ni yo, que fuimos la persona que más accionamos en esa dirección, hicimos acuerdos, tratativas tendentes a ocupar espacios institucionales en el PRD. Así es. Y dijimos, si ese tema se coloca sobre la mesa, no salimos de la comisión. Por dos razones. La primera, es un acto de indecencia, uno ser parte de una comisión y terminar en una transacción. Pero en segundo lugar, yo no sé cuántos de ustedes conocen íntimamente a mi mamá. Si yo hago una cosa de esas, yo pienso que ella va a una oficina de Estado Civil y borra el apellido Masara de mis apellidos. De desterera. Porque ella se inauguró por la mañana cuando tuvo una información al respecto. No quiero decir de forma pública, la que me dijeron a la privada, pero mira, hijo de tal cosa, ten mucho cuidado. Entonces, quiero decirlo para que no crean cómo es que estamos en una negociación. No, eso no es. Entonces, en ese mismo orden, había cinco puntos básicos. Lo digo porque ya se ha oficializado el preservar las comisiones. Las comisiones, porque le estamos solicitando, a través del contacto que estableció el compañero Miguel Vargas, que se oficialice allí una comisión también. Porque si ya tenemos cinco puntos prepactados, los otros se caen sobre la mata. ¿Cuál fue la solución inteligente? Pienso yo. Que como este país no nos va a tolerar otra escena como el 27 de enero pasado, que se realicen dos convocatorias del SIN, al margen de la legalidad, para que mañana no estemos en la prensa con 500 sillas rotas y 24 gente con la cabeza estida, porque eso es un acto de imprudencia. Y le hemos dicho a los dirigentes fundamentales del partido, miren, nosotros somos una generación que hemos aguantado más de la cuenta y estamos agotando este último recurso. Si no se ponen de acuerdo, es la sociedad que nos va a exigir nosotros que actuemos. Que actuemos y vamos a actuar. Entonces tenemos que cubrir esta parte. Hay cinco puntos que están consensos de que no hay problema. Pero yo tengo tres hermanas diciendo que con eso no hay problema. ¿Usted sabe cuál ha sido el único inconveniente? Que alrededor de los líderes políticos hay algunas mentalidades termocefálicas. Que siempre obstruyen la posibilidad de un entendimiento, porque cuando hay un consenso alrededor de algo, ellos pierden su razón de ser. Y eso pasa en los dos sectores. Que tú le explicas la cosa a la gente y no la entienden, porque en la medida que ellos obstruyen, tienen legitimidad. Y contra eso yo le quiero pedir tanto a tu compañero y por tu gobierno, Miguel, que luchen. Porque independientemente de las agendas de los otros, aquí está el partido por encima de eso. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos que literalmente hay consenso alrededor? Porque eso es lo importante. ¿Cuáles son? La Comisión de la Comisión Organizadora de la Comisión. Eso no hay problema con eso. Nueve y seis. Nueve que ponga Miguel, seis que nosotros. Eso no hay problema. Porque tenemos años peleando por una Comisión Organizadora de la Comisión, que es el punto de partida para la oficialización de esa institucionalidad que surge, para que el tema de quién es la autoridad nos den discusión. Porque cuando se cree ese mecanismo, ellos asumen toda la ruta crítica del partido. En primer lugar. En segundo lugar. Que abajo, y este es un lenguaje muy técnico PRD, que me excusan los que no son del PRD, pero para que lo entiendan. Que las comisiones locales, para nosotros se llaman CLO, que son las comisiones locales organizadoras, la composición sea respetando la institucionalidad, pero sea seis, cinco. El que me escucha a mí en, qué sé yo, en Barahona, sabe lo que yo le estoy diciendo. Que se construya un equilibrio para que todo el proceso de construcción de la convención, en una parte tome ventaja respecto de otra. Eso es muy elemental. En tercer lugar, que es un tema sumamente importante. Miren, yo siempre he creído que cuando nosotros recurrimos a la mediación, es un reconocimiento de nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo. Yo no lo creo eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que de forma excepcional, hay una generación en el PRD que tiene un síndrome, ¿sabes cuál es? Que siempre cree que el otro lo quiere joder. Y tú le explicas las cosas, se las redacta. Y siempre dicen, no, porque en el 92 me hicieron. Digo, pero señor, eso pasó ya. Vamos a sentarnos ahora. Entonces, una figura importante de la mediación religiosa, que no tengo que mencionar su nombre porque no tengo el consentimiento de él, pero ustedes saben a quién yo me refiero. Yo estaba en queú para eso, para no, para sí, ven, vamos, nos sentamos, no hay ningún inconveniente, no hay problema. Evidentemente, nosotros no podíamos convocarlo finalmente cuando no teníamos ya todo amarrado. Cuarto punto, que la convención se celebre el 23 de febrero. Voy a hablar en un lenguaje muy técnico. Para comenzar por arriba, como decimos nosotros, ¿sabes que los procesos de convención en el PRD se comienzan en la estructura nacional mediante voto universal, es decir, elegir al presidente, secretario general y de organización, y después termina en las direcciones locales. Es decir, el presidente del partido, vengan a ver, también tiene que ir a ese proceso. Entonces, comenzar ahí y terminar en un plazo no mayor de 30 días. Es decir, que entre el 23 de febrero y el 23 de marzo se vengan las autoridades. Quinto punto, el padrón, que es un dolor de cabeza. Pero es un dolor de cabeza porque es el acto de reconocimiento de que en el partido no actuamos con transparencia, porque no es posible que en el siglo XXI tengamos tantos problemas para un padrón. Y además, el reconocimiento de que mucha gente no ha cumplido con su responsabilidad institucional. Entonces, tú revisas la información y cada cuatro años, en cada proceso, es el mismo dilema, el puñido padrón, el puñido padrón, el puñido padrón, que es el reconocimiento de esas incapacidades. Pero no es momento para pelear por eso. Que el padrón se consenso entre todas las partes, tenemos desde ahora, si se oficializa todo, que la Comisión General de la Convención cree ese mecanismo, que es el padrón, que debe ser consensuado con la Secretaría Nacional de Organización y a su vez con la Comisión Organizadora de la Convención para que sea transparente. Dificuemos, mira, Juaniquito Pérez, presidente, secretario general y tal cosa, el comité de base tal. Y con transparencia actuamos en esa dirección. Hasta ahí todo va bien. Sí, y el asunto de las medidas disciplinarias... Ahí voy. Ya, pues dejé el tema de mayor encrisparamiento para último. Mira, nosotros planteamos, señores, es un acto de insensatez en un partido donde todo el mundo sospecha del otro, que nosotros establezcamos conversaciones y, por el amor de Dios, no hablemos de sanciones y suspensiones. En caso personal, Guido Gómez Mazara, no es verdad que va a participar en un espacio de discusión civilizada y no voy a asumir la defensa de Andrés Orlando y Anilda y con Hipólito, por razones obvias. Porque Dios es tan grande que le pone a uno algunas tareas. Yo estoy leyendo, yo sé que ustedes son buenos, el pasaje de José. Sí. Ahora, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo puso en el camino del bien. Así es. Entonces, le dije, miren, ¿cómo yo me voy a presentar frente a los compañeros y Tony también? Y Rafael Sánchez. Diciéndole, nosotros no vamos a poner este tema sobre discusión. Tú sabes lo que pasó. No, ok, no hay problema. Pero no pongamos los ojos en el espalda, lo que pasó, pasó. Olvídense de eso. Vamos a hacer un esfuerzo. Abrimos un paréntesis de conversación y tuvimos la buena nueva de que ese tema iba a ser parte del próximo Comité Ejecutivo Nacional. Exacto. Que no tuviese que recurrirse a instancias de altas cortes ni ordinarias, sino que los mecanismos partidarios institucionales a través de la Comisión de Disciplina le dieran curso a generar una especie de amnistía general. Hay un precedente reciente. Después de la convención de marzo del 2011, al doctor que hace el suspendido, ¿ves recuerdo? Sí, sí. Y cuando se oficializó la candidatura de Ipoito, que lo hizo Miguel Vargas en el Palacio de los Deportes, se levantó una amnistía. Porque hay un precedente, por el amor de Dios. Eso es lo que está en curso. Nos falta, al final, dos cositas. Pero el hecho de que mañana no aparezcan los titulares un tiro, tres galletas y cuatro cabezas rotas, nos alberga la posibilidad y la oportunidad de seguir en esto. Lo único que hemos exigido, y eso lo hemos dicho al sector en donde estamos, que si después de torcer la cara 40 veces y generar doscientos rumores maliciosos, nos han oficializado como comisión, cualquier persona que vaya por delante o por detrás a hacer un tipo de acuerdo o aproximación, lo vamos a denunciar. Porque aquí queremos toda contraparencia a todos. Que no puede haber un discurso público, una responsabilidad institucional, y una práctica por atrás que quiere incidentar. Porque, repito, lo que ha faltado en el PRD es como madurez y ponderación, y unas mentalidades termocefálicas. Y quiero decirle a ustedes, que la gente que ustedes presumían que más radical iba a estar para el entendimiento, fue el que más lo facilitó. En ambos lugares, yo les digo una cosa, yo cuando vi la coincidencia de las dos figuras fundamentales del proceso, que estaban en la escuela, yo dije, no, pero tú estás resuelto, vamos a llamar a fulano de tal, y señores, aunque parezca increíble, hay gente con una decencia, con una moralidad, con una ética fuera de discusión, pero que con una concepción nostálgica de la política, y la política, tiene que prevalecer los principios. Hay que respetar los acuerdos. Pero por encima de las agendas individuales está el interés del país y del PRD, que tiene 64 años, pero tú estás de acuerdo o no con nosotros. Y que por el amor de Dios, hay compañeros y compañeras que lo queremos mucho, pero si uno puede ser el puente para un entendimiento, que se pongan a un lado, por el amor de Dios, y eso no significa que le estamos desconociendo su lucha, eso no significa que somos unos irrespetuosos, unos desconsiderados, unos indecentes, y que vamos a atentar contra los principios del partido, porque yo respeto mucho a la gente, pero como lo tengo muchos años conociendo, ya le conozco el discurso. O sea, la decencia, la moralidad, ni el PRD, es un patrimonio de unos cuantos. Es el resultado de mucho esfuerzo, y de mucho sacrificio, y que le queremos pedir a un grupo de compañeros, que aquí hay gente que vamos a retirar los próximos 25 años en el partido, que nos permitan aproximar un entendimiento. Eso no es un acto de claudicación y de entrega. Yo sigo pensando lo mismo que pienso sobre los métodos del partido, pero si comenzamos a usar personas, nombres, vamos a seguir lo mismo. Miren, el PRD ha sido Miolán contra Bosch en la primera etapa, Silfa, Castillo, Miolán matándose entre ellos mismos, Guzmán, Salvador, Jacobo, Peña, Atuey, Hipólito, Miguel, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta vaina? No es posible eso y se lo dijimos a los dos dirigentes, miren, ustedes están tirando el último tiro, pero ustedes no es verdad que nos van a hacer fracasar como generación a nosotros. A la edad, bueno, no a la edad mía, pero a la edad de otros, ya Hipólito había sido candidato vicepresidencial, a la edad de alguno de nosotros, ya el número de vicepresidente de la República, a la edad de nosotros, ya Miguel Vargas había sido candidato a la presidencia, por favor, estamos siendo lo suficientemente prudentes y lo único que yo lamento de todo esto es que la gente que por su edad ha acumulado la experiencia suficiente para ser consejero y racional, es la gente más activa y más termocefálica, eso no tiene precedentes, pero no obstante, nosotros vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo posible para que salgamos de este nudo gordiano, porque nos afecta a todos y a todas. Finalmente, Milton. Guido, excúlame que no te llamé, pero tú no me volviste a llamar anoche. ¿sabes que después de las 10 de la noche en mi casa no hay democracia? Ah, pero será que yo pagando lo cogían. Como tengo 3 días que mi mujer no me ve. Eso está muy bien por parte de ella. No, se me mudó un vecino muy hermoso. Ah, tengo que cuidar la trinchera familiar. Sí, después de lo tuyo. Guido, oficializada prácticamente la comisión que ustedes encabezan, después que dejaron Agrippino Núñez Collado que iba a refrendar eso. Se suspendió las ruedas de prensa en la tarde que iba a refrendar eso. ¿A cuál de los comités ejecutivos tú vas? Ah, no, no, yo dije que, mira, lo que me iba a mantener con autoridad para la mediación era no ser parte del conflicto. Ok. Yo me voy a quedar leyendo. Usted mira un libro que se llama Enemigos, de Tim Weiner. Lo voy a dejar ahí, tranquilo, leyéndolo. ¿Tú no vas a ninguno de los dos? No, no voy a ir, no voy a ir, los actores del proceso. Es mantenerme distante. Porque si voy a uno, me he invadido frente al otro. Miren, señores, todo el mundo sabe la gratitud, el afecto, el cariño, la consideración que yo le tengo a Hipólito Meña, todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Todo el mundo lo sabe. Y mi principal desgracia política es una excesiva lealtad. Pero yo no puedo ser de otra forma. Ahora, lo que me va a poner con la distancia y el respeto suficiente para decirle un día, yo no estoy de acuerdo con eso, o no, Hipólito, yo no estoy de acuerdo con eso, es mantenerme en esta postura. No quiero. Me quiero mantener distante para seguirte en este paso de aproximación y llegar a una conclusión porque cuál es el inconveniente de esto. El que sea el candidato o la candidata, yo lo voy a apoyar, como siempre lo he apoyado, pero quiero ser reiterativo, ningún esfuerzo de aproximación en lo que respecta a Tony, a mí, a Santos, a César Sánchez y a Eligio Jaquez tiene como objetivo ulterior quedar premiado en esta lotería del partido. Nosotros no aceptamos nada, ni queremos hablar de ese tema. Ese no es el tema de discusión de nosotros todavía, salvo Eligio y Rafael Santos. Nosotros tenemos tiempo de esperar, no hay que desesperarse. Bueno, pues muchas gracias al doctor Guido Gómez Mazara, son las 8, 18 minutos, cambio y fuera mal.